La mañana de este lunes se realizó el evento para darle culminación al semestre de los alumnos del CBT-107, que como ya hace algunos años anteriores, ha formado parte del desarrollo de esta institución. El programa preparado para este día dio inicio a las 9.30 de la mañana en compañía de todo el personal de este centro educativo y los alumnos, así como también representantes provenientes de otras instituciones. Iniciando con la bienvenida, uno de los docentes dio entrada al programa, brindando detalles sobre la formación que se les da a los jóvenes, así como los aprendizajes que llevan día a día. La importancia de la formación en la educación media superior como un espacio para la formación de personas, no solamente de estudiantes. Mencionó también que el evento lo han realizado desde el 2008 y que se hace cada final de semestre. Posteriormente se le otorgó un certificado al plantel 107 por continuar con el proyecto de espacios libres de humo de tabaco, entregado por la maestra Elvira Vázquez Dávalos, quien representó a los servicios de salud y brindó palabras de admiración por el logro, enfocándose en los jóvenes, ya que fueron los pioneros a este beneficio. La iniciativa que tenemos a nivel nacional de establecer espacios libres del humo de cigarro. Los invitamos pues a estar en conductas que tienen que ver con su salud, entonces el día de hoy es para mí un honor entregarle al director de la escuela. Asimismo, se les entregó a los docentes un reconocimiento por sus labores y dedicación a la educación de los alumnos. Finalmente, el director de Educación, Cultura y Deporte de este Ayuntamiento Municipal, Víctor Álvarez Figueroa, dio apertura al evento para así continuar con la demostración de los proyectos. Nosotros, cuando son las 10 de la mañana de hoy, lunes 28, ya del mes de mayo, en nombre del gobierno municipal, declaro ignorada esta actividad de muestra de proyectos académicos. Gracias por ver el video. Informa para TVBus, Glenda Rodríguez.